¿Qué es la Comunidad de Río Colorado? También esto de ver que ya se empieza a hacer realidad las obras que se han comprometido en la firma de los convenios, respectivos convenios de construcción, genera varias cosas, genera primero la respuesta de los gobiernos, segundo la posibilidad de la generación de mano de obra para la localidad de Río Colorado y en tercer lugar cada una de estas obras mejora la calidad de vida de los vecinos. Así que creo que son varias las cuestiones que benefician a una comunidad cuando se firman convenios de estas características. Además la injerencia del Gobierno Nacional no en todas estas obras. Sí, sin lugar a dudas, la injerencia con la construcción de viviendas, el compromiso del Gobierno Nacional que ya también es una realidad, como otras que ya se han construido aquí en la localidad de Río Colorado. Así que creo que vamos a tener un muy buen año, un año de muchas ejecuciones de obras públicas, de muchas realizaciones para la comunidad de Río Colorado. Bien, además de la presencia, bueno, justo hoy por el cumpleaños de la localidad, pero se nota una marcada presencia suya en distintas localidades y ciudades de la provincia. Sí, bueno, hemos estado recorriendo toda la región sur hace pocos días, nos hemos dedicado a recorrer zonas del Alto Valle también, hoy aquí en Río Colorado, vamos a estar viernes y sábado en Río Colorado, mañana tenemos reuniones con algunas instituciones, ya el día domingo estamos viajando para Viedma para comenzar la actividad legislativa en el transcurso de la semana en Viedma, así que haciendo una recorrida por todas las intendencias de la provincia, ya lo hemos dicho, no importa el color político de la intendencia, sabemos que en cada localidad, en cada ciudad, siempre hay algún reclamo, siempre hay una cuestión pendiente, así que bueno, tratando de comprometernos desde el Gobierno de la provincia, en mi calidad de vicegobernador, comprometiéndonos con la gente a tratar de resolver los problemas de los ríos negrinos. ¿Vuelve el trabajo fuerte de la legislatura con las sesiones ordinarias? Sí, vuelve el trabajo de la legislatura con las sesiones ordinarias, con la constitución de la Comisión Especial de Seguridad, que lo anunciamos la semana pasada en la localidad de Chiponetti, con el intendente de Chipoletti, Abel Baratti, vamos a constituir la Comisión Especial de Seguridad, que está integrada por cada uno de los presidentes de los bloques legislativos, por el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Seguridad, y de Jefe de la Policía, y por el Poder Judicial a través de un representante del Superior Tribunal de Justicia. Así que bueno, esto es, digamos, como una forma de colaborar con el Gobierno también. Lo cambio un poco de tema, hay una cuestión que no se puede obviar en la realidad provincial, que es la situación de Bariloche y el referéndum del domingo. Bueno, ¿cuál es su postura al respecto? Bueno, primero, nuestra postura ha sido siempre acompañar a la gente de San Carlos de Bariloche en la decisión que tiene que tomar la comunidad, pero sin lugar a duda que era el acompañamiento, decía, la revocatoria. Lo hicimos, estuvimos acompañando en San Carlos de Bariloche en este tiempo, el día lunes tuvimos una reunión muy importante también allí, con los distintos sectores internos del justicialismo, pero a su vez también con todos los sectores que comprenden al Frente para la Victoria. Así que en una tarea de garantizar la fiscalización del acto eleccionario, pero también de hablar con nuestros compañeros militantes, con los dirigentes de los distintos partidos, a los efectos de trabajar en consonancia con lo que veníamos haciendo, por el sí en San Carlos de Bariloche. Creo que independientemente de esta postura que tenemos cada uno de nosotros, la comunidad de San Carlos de Bariloche, que poniendo el voto el día domingo, va a definir qué es lo que quiere de su ciudad. Yo creo y estamos convencidos de que va a triunfar la revocatoria, va a triunfar el sí, con lo cual también abre otras puertas ya de sentarnos a trabajar en conjunto todos los partidos políticos para encontrar los mejores candidatos e intendentes para la localidad de San Carlos de Bariloche. Creo que la gente de Bariloche comenzó a entender y a comprender la participación activa y necesaria, el protagonismo que deben tener. Haber conseguido más de 12.000 firmas en menos de 15 días muestra las ganas de participar que tiene la comunidad de San Carlos de Bariloche. Así que bueno, esperando seguramente que el día domingo a la noche haya una participación importante del agente, del electorado de San Carlos de Bariloche.